El café científico está planteado como una de las actividades del Centro de Cultura Científica. El Centro de Cultura Científica de la Universidad Nacional de Río Cuarto es de reciente creación. Es una estructura transversal a las secretarías del rectorado que coordina la Secretaría de Ciencia Técnica, pero en el Centro de Cultura Científica también se han incorporado las facultades. Entonces, esto ha sido pensado como un espacio de articulación de las actividades de divulgación científica con la posibilidad de potenciar las actividades de divulgación que se llevan tanto a cabo de las unidades académicas específicas, las facultades, o que se llevan a cabo desde el rectorado. De esa manera, al poder articular las actividades de divulgación, pensamos que podremos llegar a tener un mayor impacto en el sector social de Gran Río Cuarto.